Por la tarde, estos mismos normalistas, pues bloquearon la Quinta Norte, imagínense, así como usted lo ve, no se les podía creer que no fueran ellos los que causaron estos destrozos en el Instituto de Elecciones y Participación Ciudadana, que hoy llegaron con estos autobuses, cerraron la vialidad y básicamente asfixiaron la ciudad por algunas horas. Y es que un grupo de normalistas, pues acudieron a este punto, conocido como el Reloj Floral, y luego como la Fuente de la Coneja, usted ya lo conoce, frente a Plaza del Sol o Plaza de las Américas, y en acuerdo a los alumnos de esta escuela, exigen el cierre de 95 carpetas de investigación, porque sus compañeros fueron detenidos el pasado 18 de mayo del 2021, cuando tomaron la caseta de cobro San Cristóbal de las Casas Tuxtla Gutiérrez. Pero vea, bloquean, evidentemente el obstruir una vía de comunicación está penado, bloquean y no quieren que se les detenga, bloquean y no quieren que se les haga nada, bloquean y vandalizan, como es esa institución, y no quieren que se les haga absolutamente nada. En verdad, estos normalistas no son más que vándalos, no son más que personas que única y sencillamente a lo que se dedican es a hacer vandalismo, a estar protestando por algo que hicieron sus compañeros y que se les aplicó la ley, pero que están empecinados, que se termine esta carpeta de investigación y como observamos, pues no se les va a quitar. Entonces, ¿qué están haciendo? Lo mismo que hicieron ese 18 de mayo, estar bloqueando, estar obstruyendo la vialidad, estar vandalizando, estar afectando a terceros. Eso es lo único que se dedican. Con justa razón, los habitantes de la Colonia Plan de Ayala exigen su salida a la reubicación de esta escuela rural, que se vaya a otro municipio. Pero dígame usted, ¿qué municipio del estado de Chiapas quiere albergar a la escuela rural Matumaxá? ¿Qué municipio quisiera tener a estos presuntos o pseudos estudiantes? ¿Quiénes? Ni siquiera los de la escuela Jacinto Canec, donde estaban en el municipio de Sinacantán. Ellos, pues tuvieron que ponerles un alto a esos estudiantes, porque también se la pasaban bloqueando la carretera de Pota a San Cristóbal de las Casas y también lo que comunicaba el municipio de Sinacantán. Bueno, pues ellos tuvieron que ponerles un alto. Básicamente les fueron a cerrar la escuela y los corrieron. Eso hicieron los habitantes de Sinacantán, que están esperando los habitantes de Tuxtla Gutiérrez, para irles a cerrar la escuela y que se vayan. Porque esto es lo que necesitan estos muchachos. Corrección. Si no ve usted la clase de delincuentes, que pretenden dar clases a nuevas generaciones. Estos delincuentes que se esbozan, que se tapan la cara y que porque ellos así lo deciden, están realizando estos actos vandálicos. Ojalá las autoridades hagan algo al respecto, pero específicamente el pueblo de Tuxtla Gutiérrez, que haga lo necesario. Como lo dice el presidente Enrés Manuel López Obrador, El que manda es el pueblo.